Del corazón de Paca y Pampa Mi corazón está llorando porque te vas Mi corazón está sufriendo por tu amor Como quisiera retener en tu camino Para entregarte mi corazón que siento por ti Como quisiera retener en tu camino Para entregarte mi corazón que siento por ti No te vayas, no te alejes, lindo amorcito Te superé y lloraré por tu amor Recordando aquellas noches que pasaba junto a ti Que el amor era tan dulce, una noche de pasión Yo te quise con el alma, te entregué mi corazón Y ahora estoy sufriendo y llorando por tu amor Y ahora estoy sufriendo y llorando, ay qué dolor Sé que sufriré, sé que lloraré Pero te olvidaré, mala mujer Corazón caliente ¡Gracias! 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 Mi corazón está llorando porque te vas Mi corazón está sufriendo por tu amor Como quisiera retener en tu camino Para entregarte mi corazón que siento por ti Como quisiera retener en tu camino Para entregarte mi corazón que siento por ti No te vayas, no te alejes, lindo amorcito Que superé y lloraré por tu amor Recordando aquellas noches que pasaba junto a ti Que el amor era tan dulce, una noche de pasión Yo te quise con el alma, te entregué mi corazón Y ahora estoy sufriendo y llorando por tu amor Y ahora estoy sufriendo y llorando, ay qué dolor ¡Gracias! No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas ¡Gracias! Gracias por ver el video.